Actualmente la provincia de Guaral y la provincia de Barranca son calificadas como las más bajas en comprensión lectora. El director del UGEL número 10 se mostró preocupado señalando que esto se debería a la huelga que realizaron los maestros el año pasado. Gracias por ver el video. Gracias. Esto espera que los docentes asuman el compromiso de comprometerse con la educación de los menores para que este año este déficit sea superado. Gracias. 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 Gracias.